Lateral del área, a la altura del punto de penalti, va a buscar la línea de fondo para sacar el centro, tira un par de bicicletas, la pone Romero, segundo paro, salta a Beliz, el despeje le cae a Tejero, remata con la izquierda, paradón, 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 Tejero, el balón, gol, 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 gol. ¡Gol! Depuado para adelantar al Español En acción de Cazagoles Después del centro desde la izquierda Respondió bien Sivera Con una estirada a su izquierda Al primer remate de Tejero que la vuelve a cazar La engancha como puede La quiere poner al palo de más lejos Y ahí ha gazapado El cazador Puado De primeras la manda al fondo de la red En qué momento tan bonito El actual símbolo de la cantera Perica Justo cuando se cumplía el minuto 21 Cambian los tradicionales aplausos En memoria de Dani Jarque Por la celebración del gol que pone por delante el Español Marca Puado 21 de juego en el RC de Stadium Español 1 a la B0 Gran narración Tejero Con ese recuerdo a Dani Jarque porque ha sido en el 21 Ojo Guridi en el área, en centro Gol Le voto mal a Joan García Que le ha muerto el remate de cabeza Gol, 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 gol El del Alavés Gol Ahí lo habéis bendecido De Conegni Empata el Deportivo Alavés Después de la jugada por banda derecha El balón en la línea de fondo Con el pase de cucharita que recibía Guridi Sacó el centro como pudo Quedó ya media altura La altura de la cintura Joan García ni con la mano ni con el pie Llegó a tocarla con la punta de la bota El balón queda muerto Y ahí mete la cabeza Viniendo desde abajo Justo debajo del larguero Conegni La manda a la red Y empata el partido En la primera que tiene el Alavés 34 Primera parte Ponemos el contador a cero A Español 1 Alavés 1 Juan Un gol muy curioso Que busca la victoria Ojo remate del Espanyol Gol, 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 gol ¡Qué remate! ¡Uf! ¡Qué buena! Doble H obedeja a vi pueblo En el 10 de la segunda Jugada por banda derecha Recorte hacia adentro Centro con la zurda Y ahí a medio camino Camino de la frontal de la pequeña Aparece la figura de Javi Puado Que se quita la capa del hombre invisible Que le hace indetectable Y con un giro Engancha el balón suspendido en el aire Desvía la trayectoria Y la manda al fondo de la portería Junto al palo más lejos de Sivera Vuelve a marcar Puado Vuelve a adelantarse el Español 11, segunda parte Español 2, Alaves 1 Vale, pues va Javi Puado para Hatrick Tiene el balón en la mano Con Versa todavía El guardameta Sivera con uno de sus centrales Guarda el punto de penalti Y Chedira para que nadie lo pise Antes de que Javi Puado coloque el balón Salen los jugadores del Alaves del área Y el 7 del Español En busca del Hatrick Pone el balón en el punto fatídico de los 11 metros El colegiado le recuerda al portero A Sivera que no puede adelantarse Que si se adelanta y lo para Lo va a hacer repetir Que tiene que estar pisando con un pie por detrás de la línea Puado planta el balón Toma 1, 2, 3, 4, 5 pasos de carrera Sivera bajo palos Tocándose la muñeca con la que ha hecho el penalti Los jugadores aguantando en la frontal Va Puado ¡Hatrick, hatrick, 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 hatrick ¡Gol! Del Español transforma Puado el penalti Con potencia Engañando a Sivera Que se tira a su izquierda Puado por arriba Centrado un pelín más a la derecha del guardameta Completa una tarde de ensueño para él El Beru del ascenso con ese doblete Se reencuentra hoy con un hatrick En esta primera división Con su afición en el campo del Español Partido bien encarrilado para los pericos 17, segunda parte Español 3, hatrick de Puado A la vez 1 Es la tarde de Javi Puado De un canterano muy querido 3-1 está ganando el Español Estábamos, si te parece, recordamos Para el 3-2, para el tanto del Deportivo A la vez, pero de un momento Juan Y en el córnero, ojo, el remate Segundo del A la vez Gol, 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 gol De Tenaglia recorta diferencias en la La vez Sirve el córner desde la derecha Joan Jordán Que hoy vuelve a casa La puso templadita entre el punto de penalti Y la frontal de la pequeña Y ahí entra Tenaglia Como un tren de mercancías Remata con la cabeza Está libre de marca, fusila al portero Perico y vuelve a meter al Alavés en el partido. 22 de la segunda, hay duelo en el que Cornealpa en el RC de Stadium. Español 3, Alavés 2. El tercero del Español es segundo del Deportivo Alavés, Juan.